¿Cómo están, Patria Santos? Miren, el día de hoy vamos a desmentir el mito, vamos a aclarar de una vez de qué lado masca la iguana, y miren, aquí tengo la iguana Ramoncita, la iguana Ramoncita de 18 años, corran el intro, corran el intro. El desmentidor de mitos es, el desmentidor de mitos es, que mentir de los mitos siempre está, porque el desmentidor de mitos es, no mastica, tiene dientes para cortar, corta hierbitas, corta frutas, ella se alimenta de puras hierbitas y frutas, entonces lo que hacen es cortar, son, aquí a lo largo de la boca, tiene una hilerita de puros dientecitos afilados, como navajas de afeitar, como navajitas de afeitar, imagina que son, es una hilera de navajita de afeitar, entonces corta padre, y empieza a tragar, empieza a tragar, por eso hay que tener mucho cuidado padre, el otro día, había una bolsa de plástico verde, y la confundió, la confundió con una hierba, entonces la empezó a, la metió a la boca, la quiso cortar, inmediatamente su organismo le empieza a tragar, le empieza a tragar, le empieza a tragar, ya tenía media bolsa de entrapal, o sea, la tuvimos que sacar así a la fuerza, y bueno, otra de las cosas que debes de saber, pues que es un animalito salvaje, es un animalito silvestre, si bien Ramoncita ya está domesticada, ya está socializada, yo la tengo desde que estaba en la palma de mi mano, pues no me puedo confiar, mira, el día de ayer, ve la mordida que me acomodó, me mordió, se espantó, estaba dormida, y pensó que yo era un, que la venía a agredir, porque pues ya está viejita padre, ya está viejita, tiene 18 años, ya se le va el pedo, entonces, yo me confié, vine, la agarré cuando estaba dormida, se espantó, me soltó la mordida, y me cortó padre, no, no, la fuerza si te fijas, no este, no me lastivó, sino fue el corte, y es un corte bastante profundo padre, mira, es un corte bastante profundo, no, no tanto la, la densidad o la fuerza con que me muerde, sino, sino la lesión, deviene con todo lo que me corta padre, con todo lo que me cortó, pues de verdad padre, ya me la estoy atendiendo, y este es Ramoncita para que no se fíen, para que no se fíen, son animales silvestres, este, no sabemos cómo pueden reaccionar, y más porque ya está vieja, ya está viejita, es una iguana vieja, ¿verdad? si wey, mira, te estoy viendo, te estoy viendo con ojos de odio wey, mira lo que me hiciste, mira lo que me hiciste, ¿estás contenta? ¿estás contenta? pues la culpa no son de los animalitos rey, les doy un fuerte abrazo.